Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Guayate la vista, también cruzate la cana Que nos pusieron el mundo de revés Baby, tú me tienes a tus pies Déjame saber lo que querés Por cada mañana que levanto sin tu cara Siento que ya estoy a punto de caer Todos los días te quiero ver En la noche o en el amanecer, yo sé Que ella es el mayor que yo, yo sé Pero sé que puedo serle bien Y ella a mí también Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Estoy cansado de la misma situación Imaginándote la nube de mi sillón Pensando que esto es todo pero no soy yo Queriendo que esto es todo en mi imaginación Guayate la vista, también cruzate la cana Que nos pusieron el mundo de revés Baby, tú me tienes a tus pies Déjame saber lo que querés Por cada mañana que levanto sin tu cara Siento que ya estoy a punto de caer Todos los días te quiero ver En la noche o al amanecer yo sé Que ella es mayor que yo, sé Pero sé que puedo serle bien Y ella a mí también Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Dijo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Yeah, yeah